Me vuelves a llamar, no importa si es muy tarde Yo sé que te hace mal, y quieres desahogarte Te espero en el lugar, donde nos vimos antes Nos vamos a vengar, desnudos sin fragante Aquí estoy yo, para amarte Aquí estoy yo, pa' consolarte Aquí estoy yo, para darte Aquí estoy yo, para vendarte La historia de este amor, es algo complicada Tú duermes con él, y yo abrazó mi almohada No importa si después, se arreglan de nuevo Te espero en el hotel, donde empezó este juego Aquí estoy yo, para amarte Aquí estoy yo, pa' consolarte Aquí estoy yo, para darte Aquí estoy yo, para vendarte Un corazón, que se enamoró Desde el momento, en que escuché tu voz Aquí estoy yo, aquí estoy yo, para amarte Aquí estoy yo, pa' consolarte Aquí estoy yo, para darte Aquí estoy yo, para vendarte Aquí estoy yo, aquí estoy yo, aquí estoy yo Aquí estoy yo, para vendarte Gracias.